hola cómo están bienvenido a mi canal este día estaremos haciendo una guirnalda con eucalipto y también describiendo los globos que vamos a usar para esta decoración de globos comenzamos con la marca de beta latex usé el que se llama deluxe eucalyptus luego uno que se llama cameo de este es de tufex voy a usar de cuál tex el dorado y esos son los colores que vamos a necesitar para nuestra guirnalda es muy importante que si lo vas a hacer afuera uses globos de buena calidad ok ahora así es como comenzamos con nuestro círculo dorado los pusimos muy bien primero la base después añadimos bonchitos en total al usamos de diferentes globos somos tamaño 24 11 y de 5 y este es nuestro resultado en otro vídeo tengo más detalles de cómo hacer guirnaldas el pastel se miraba así y le pusimos un poquito de flores y rosas y eucalipto entonces para hacer nuestra guirnalda de la mesa esta fue la base vamos a necesitar el eucalipto de espiral el que le llaman silver dollar y este que es seeded aunque es como con semilla y esos tres son los eucalipto que vamos a necesitar comenzamos con el de espiral ya que lo tenemos puesto entonces añadimos el de silver dollar que es como el que está como redondito y para finalizar le ponemos el que trae la semilla y eso lo haces todo 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 y así es como se va a mirar le añades la rosa de tu color favorito y así es como está quedando si tienen algo en comentario o algo pueden también buscarme en mi instagram espero les guste y les sirva y así es como se miraba el evento gracias no se olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales tengan un hermoso día te invito si recuerdan aquí qué